Bueno, míster, primero preguntar por Borja cómo está, sabemos que lleva mejor, que es como el grupo, no sé si entra en convocatoria, si está para entrar, ¿cómo está? Está bien, está bien, ha hecho toda la semana con el equipo, nos queda el entrenamiento de mañana, pero bueno, contamos con él, contamos con él ya para esta semana, tiene muchas posibilidades de entrar en convocatoria, ya te digo que vamos a esperar a mañana a ver qué sensaciones tiene él, pero ha hecho todo el entrenamiento con el grupo a lo largo de la semana, lo mismo que Víctor Casáis, ha hecho toda la semana, a un ritmo un pelín más bajo, pero con buenas sensaciones y ahora mismo solo nos quedaría Marcos Barbeiro, que ojalá en un par de semanas podamos ya contar con él para empezar a entrenar con el grupo, porque él sí que, al igual que Borja, viene de una lesión de larga duración y es tan importante que no tenga molestias como que coja el ritmo físico, sobre todo en la posición de él que es jugador de banda. ¿Y dos semanas con empate, dos semanas puntuando, pero no sé si hay ganas ya de llevar de tres otra vez? Sí, claro, sí, la verdad es que, bueno, de hace dos semanas en Avilés, pues lo valorábamos como algo muy positivo, desde luego que queríamos la semana pasada hacerlo mejor ese punto sumando de tres en casa, no ha podido ser así, no por falta de insistencia y por el buen hacer del equipo, sino por, bueno, circunstancias que tiene este deporte y en este caso es el mero acierto de meter la pelota, ya el propio día de partido, el análisis que habíamos hecho era ese, pasado el tiempo lo seguimos haciendo y sobre todo cuando ves el informe del partido, porque tenemos informes estadísticos y es el partido que más veces hemos tirado a portería, que uno de los partidos que menos nos han tirado a portería y curiosamente pues el único partido en el que no marcamos. Bueno, hemos trabajado esta semana, hemos seguido insistiendo en esa faceta porque creo que hay margen de mejora y vamos a Marino sabiendo de la dificultad, sabiendo que es un campo muy complicado, sabiendo que las condiciones climatológicas nos van a condicionar seguramente, ojalá no sea así, pero bueno, vamos con las ideas claras, creo que el equipo tiene la información suficiente tanto de rival como de nosotros mismos en qué tenemos que mejorar y vamos con toda la ilusión del mundo de conseguir los tres puntos, de seguir, volver otra vez a la victoria y de vernos en lo más alto. No hay salida fácil, pero como comentas, este campo, no han perdido un partido allí luego de la temporada, en el futuro también se está haciendo muy bien fuera de casa, pero bueno, no sé si es una de esas salidas en las que le pone especial atención por eso, por la resistencia que están haciendo ellos en su campo. Sí, 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 sobre todo porque es un club, es un equipo que ya lleva, bueno, tres, cuatro temporadas en la categoría, que las temporadas anteriores han hecho muy buenas campañas y sobre todo, pues, haciéndose muy fuertes en casa, es un campo que tiene sus particularidades, es de hierba natural, tiene buenas dimensiones, pero, bueno, la gente de allí del pueblo, pues, se anima mucho, meten gente, aprietan, el perfil de jugador que tienen, pues, es una mezcla entre gente con mucha experiencia, no solo en esta categoría, sino en categoría superior, con gente joven y de filiales como puede ser el Sporting de Gijón, con mucha calidad, que utilizan ese club un poco para catapultarse y para darse a conocer y que, ya te digo, que en temporadas anteriores han hecho muy buenas temporadas y este año, pues, están dentro de las expectativas. Cambio de entrenador, con ideas diferentes a lo que planteaban años anteriores, pero, bueno, que la verdad es que es una salida complicada para nosotros. Bueno, el clima afectará para ambos lados, no habrá que ver cómo se da, pero no sé qué marino esperas, si un marino más atrevido, un marino que vaya a pasar contraataque, un poco también por la situación en la que viene, ¿no? Que justo por ir a un último partido, esa zona baja está ahí bastante ajustada, no sé qué esperas de llevar. Pues yo me espero un marino que siga en la línea de lo que habitualmente está haciendo y es un equipo que propone, es un equipo que tiene jugadores de buen pie por dentro, que es vertical también, que saca mucho rédito al balón parado, porque es un campo que, bueno, por la llegan o intentan llevar la pelota rápido a inmediaciones de área contraria y ahí sacar faltas, situaciones de córner y ahí sí que vamos a tener que estar muy atentos y no creo que varíe demasiado. Viéndolos en las jornadas anteriores, pues lo que le hemos visto es una línea continuista, no es el típico equipo que, teniendo en cuenta con quien juegue, pues que le veas demasiados cambios. También es cierto, y lo venimos hablando en otras ruedas de prensa anteriores, que muchas veces los equipos cuando va a jugar el Pontevedra cambian ciertas cosas, ciertos comportamientos, pero bueno, yo creo que no vamos a encontrar mucho cambio. Es un poco muy compacto, son los que hoy en defensa sí que están trabajando muy bien, y aún un poco los que se encuentran en estas jornadas, y además han situado contra equipos de la zona alta, como llamados a estar, un poco Estela, que tiene una buena plantilla, el que juegue, el ganado, ¿cómo se le quedan? ¿Qué pasa? Bueno, pues siendo nosotros mismos, la verdad es que tienes la información muy fresquita y muy correcta, y es así, es que es así. Al final, para ganar a un equipo como el Marino, con esas características que acabas de nombrar, pues yo creo que tenemos que ser continuistas, que tenemos que ser nosotros mismos, evidentemente adaptándonos a las circunstancias que nos podamos encontrar, pero lejos de eso, tenemos que ser una mejor versión de las jornadas anteriores. En este caso, somos un equipo que genera mucho, somos un equipo que nos genera un poco, pues seguir en esa línea y, bueno, pues intentar en las que tengamos, pues estar más acertados que, por ejemplo, la semana pasada, ¿no? La jornada pasada, pero es, por eso te decía que es una salida complicada, porque al final esta categoría, si algo tiene, es que es muy igualada, independientemente de cómo se llame el equipo y dónde esté en la clasificación, hace jornadas ganábamos en casa con una goleada al Angreo, parecía que eran, bueno, pues que nosotros estábamos en una categoría y ellos en otro, nada más allá de la realidad, ya lo dije muchas veces, solo hay que ver la clasificación ahora, dónde está el Angreo, qué puntos tiene, y eso todavía, pues creo que tiene que dar más mérito a lo que estamos haciendo. A partir de ahí, vamos a marino con, como te digo, con la idea clara de lo que tenemos que hacer, en qué aspectos tenemos que centrarnos y estar muy concentrados, y sobre todo con la ilusión de ser mejor equipo que la semana pasada. ¿Preocupa cómo va a estar el campo con el tiempo o con lo más o menos lo que tiene que ver si viene el partido? Sí, bueno, no es que nos preocupe, pero sí que nos ocupa, porque ahí vamos a tomar decisiones de qué plan de partido queremos llevar a cabo. Los dos últimos partidos, tanto a Vilés como en casa, pues nos ha condicionado, pero es que al final Galicia-Asturias tenemos la misma climatología, supuestamente para el domingo no va a llover, pero, bueno, hay que ver cómo está el campo, si aguanta, si no aguanta. Es importante para nosotros tener unas buenas condiciones para jugar. No sabemos dónde estamos y lo que tenemos que hacer, independientemente del terreno de juego, pero evidentemente si competimos en un campo de buenas dimensiones, que el césped esté bien, pues nos encontramos más cómodos, esa es una realidad. Muy bien, muchas gracias.